Primero disfrutemos, por supuesto, de la ovación del estadio, antes de confirmar la variante. Sale con el número 41 el de Honduras, David Ruiz, ingresa con el número 10, Lionel Messi. También sale Tomás Áviles, ingresa Jan Mota con el número 5. A estas alturas del partido quedando fuera. Messi, el primer pide a Luna, la pide Messi. La tiene el 10, toca para el centro de Deandre Yedlin. Trata de buscarla, Trastavilla, tocaba a México. Ahí va, ahí está. Aquí la tiene Leo, sacle Leo, engancha Leo, Trastavilla, le movieron el tapete que dice el árbitro. Falta y hay tiro libre, ya está en la cancha, reclama Miazga Rubiel, tiro libre para Miami. Esa es zona Messi, la gente lo sabe. Súbeno. De que sea gol. Sí. 70-75. Primero tiene que acomodar. Primero del 10, viene Messi, arriba y afuera, saque de meta. Favorable y respira Cincinnati. Sí, el primer remate al arco de Messi, muy por encima del travesaño. Y después de cuatro partidos. Favorable a Cincinnati, se va a tomar unos segunditos, Miazga, que tiene colmillos, que tiene experiencia. ¡Avento, Messi! ¡Epa! Y estilo libre, favorable. Al naranja y azul. Roby Robinson, Nicolás Estefanelli y Sillairo Santos. Aquí la tiene Messi. Ya le pregunto ahora después de este ataque. Jan Mota, se juntaron los zurdos. La tiene Messi para Allen, que está picando. Cuando prefiere jugar interno, cortica nomás para el remate de Facundo. ¡Y está! Todos convocados a la selección al vicereste. Le pegó Farías arriba y afuera. Otra vez no está feliz en el golpeo de balón Farías. Después de que Messi le abra el espacio, le abre el espacio. Barrial, el que va rescatando al equipo, el que lo va salvando de un segundo tiempo malo para los de Martín. ¿Cómo es, no? Cuando salió a Callender, décimo tiro de esquina del partido. El quinto que cede a la defensa de Miami. Hay córner para Cincinnati. Ojo a Brandon Vázquez, le decíamos en la previa. Enganchando el toque atrás, lo buscan a Leo Sile. Messi a la izquierda, no tiene nada. Messi tiene que enganchar, hace la rotación. Y Joseph Martínez, van a ingresar Robert Taylor y Nicolás Estefanelli. Ah, se la juega Messi, se la juega así. Es, 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 es. Todo por el todo. Que necesita boletos. Pueden comprar sus boletos en la página mlsoccer.com. Barra tickets, coberto de la acción en MLS Season Pass. Aquí viene Miami. Y viene la pelota. Esto no termina todavía porque está Messi en la cancha. Sigue Leo. Que perdió un solo partido de cinco en el mes de septiembre. La tiene Messi. Aquí está Leo. Por supuesto, 4 a 0 frente a Toronto. Y aquí le quedarán dos. El 18. Yandei de visita también contra Charlotte. Pero claro, con este resumen. Señor, Cholentano y... Ovina. Ovina. Sí, se hace. La pared ahora. Sigue Messi. Bobby Taylor por el costado derecho. La devuelve, claro. A Messi. Engancha para pegarle. La tiene. Del cansancio de esta noche, de la temporada y también de los nervios. Muy húmeda la noche. Aquí la tiene Leo. Da la vuelta sobre la marca de Ovina. En Busquets. Que va a buscar a Leo. Aquí está Messi. Para que venga Allen el... Mota. Leo. Aquí viene Messi. Se la tienen que entregar para el remate. Aquí está Busquets. Viene Miami con Leo. Más allá de las incorporaciones. Viene Messi ahora. Insiste Leo. Lo baja en falta. Pita Rubié. Le van a reclamar. Todo se calienta. Cubo. Deberían amonestarlo a Cubo. Una barrida limpia al balón. La vamos a ver. Cinco minutos cuando finalicen los 90. Cinco minutos mínimo entonces. Está muy lejos, ¿no? Lleva Pera va a buscar el servicio. Arriba. Está reclamando que agregaran tan poquito. El centro venenoso. ¡Ah! Messi me hace que algo después de haber pasado por el deportivo a la vez. Sí. Algo entiendo.